¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Hoy lo estamos aquí en una 3 vs 3 Trey Harders con David y Warchi Y nos toca Odin Nuwa Nox Ya se han acabado los 3 mágicos, 3 físicos de mierda Así que... Esta hay que ganarla Oye tío, como que... Mira, mira que es O sea, no hay peor combo O sea, Odin Encierra y luego dice, vale, ¿qué tienes para apoyarle? Una Nuwa y una Nox A ver... Vaya mierda de combo Además seguro que tienen un montón de saltos y escapan todos, ya verás Seguro. Bueno, si silencio no escapa nadie, pero si silencio... ¿Y silencias? Ah, pues no... Bueno, no... Bueno, no se puede meterse dentro, así que... Joder tío, vaya mierda Ya, pero yo corto el 2 en 3 albacos por el rato Qué bien Vamos allá Son... Vamos al lío, vamos al lío, por dios A ver, tengo 99 wins con Nuwa, ¿hacemos la 100 o qué chiquitos? Eeeh... Pum... Que no os confiéis, eh, Nuwa al 10 era la Nuwa vieja O sea, no sé yo... Ya, o sea... Esa Nuwa molaba, tío Esa Nuwa estaba OP Esa Nuwa molaba mucho, tío Mira la leche, cuando tiraba el 3 que explota y quemaba ahí... Uy, este lado... Empezabas a pegar básicos de área, tío... Esto sí que era una Nuwa en condición y lo demás era... Son pocos A ver... Estábamos al lío, va... Mmm... 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 Buah... Vaya mierda, tío Creo que nunca he jugado en este lado del mapa ¿Hemos jugado? En este lado del mapa ¿No? Tío, yo sí Ya bueno, pero es que tú... Has jugado un montón, yo he jugado como 3 o 4 ¿Ya estás muerto, tío? Oye... ¿Ya estás muerto, tío? ¿Hemos empezado ahora? Les... Pego un tortazo ahí, pum Madre mía, madre mía Confirmamos en que son las dos nox igual de malas ¿Denis? ¿Venir ya? ¿Para qué...? Yo creo que lo hacemos, sí, sí Mmm... Creo que van a venir, así que... ¿Quieren venir? Estoy mirando Viene Baku, viene Baku Cancellar Vale, le estoy pegando un... Vale, vamos a por ellos, sí, sí Vale, le he pegado bastante fuerte, eh ¡Vamooos! Hola Jejejeje Ay, vale, es que estoy de lado Si le hubiera dado habría muertes a ti ¡Se ha alejado, tío! ¡Se ha alejado, tío! ¿Por qué ha saltado? ¿Eh? Yo me piro, yo me piro Estoy demasiado... Voy a dar la net, pero ha saltado, eh Pero... No te vayas Vale, vale, quiero una oleada Ah, espera, que está limpiendo y no me llevo nada Vale... Cuidado con esa... Broken width del suelo Ya Pues ha gastado todo el clear Pues sí, va a pushear ahora... Mira el rojo Vamos a hacerlo, va Yo me tengo que vaciar también, que no tengo más ¡Pum! Rápido, vamos, buen focus Ahí estamos Hijo de... ¡Su madre, tío! Porque... Venga, a ver, a ver... A ver, vamos a matarlos, tío Es que podemos matarlos, tío Es que podemos matarlos, tío Si le faltas a la Nox... Entro por Nox ¿Venís a por Nox? A ver... Es que no quiero entrar con el salto porque van a basear y no... Ya... Ya... Ya me piro Que no tengo mana para nada Ya, yo tampoco Ok, le estoy pegando a este Voy a enviarme un poquito menos uno porque tiene... ¿Estamos? Estoy con el Bacchus, ¿venís? No, mira, ese tiene resistencia mágica solo Fíxica al medito, pero... Tienes que ir tú con cuidado Es que estamos... ¡Diiiim! Es que vean, no puedo darles Estamos en la mierda... Estoy sequísimo de mana, tío Llevo demasiado rato ¿Puedo limpiar eso o no? O no... Bueno... Tampoco me ha hecho mucha presión que... Bueno... Ahora venga... ¡Pero matarlo! Podía, podía... Están haciendo subluya, ¿eh? Así que vamos a hacer eso que son nuestros de camino directos ¿Cómo copió a Bullsen de Habitar Night Fist? Sí, pero he cogido un par de pociones ahora... Los van a morir aquí... ¡Pum! A ver... ¿Eh? ¡Madre mía, tengo ulti! ¡Ya puedo cambiar baño! ¡Jajaja! ¡Vamos, David, entra! ¡Saco! ¡Que pillen! ¡David! ¡David! ¡Vaya mierda, tío! O sea, no podemos hacer nada Tengo ulti Ahí va mi minion, ahí va mi minion Ahí va mi minion Tío, tengo el root Estoy demasiado low ¡Madre mía, como he rooteado el banco! ¡Yo también tengo el root! ¡Yo también tengo el root! ¡Dios! ¡Lo pillo! ¡Joder! ¡Joder! ¡Salta justo! A ver, darle, doy, solo que se va... Vaya de esas... Me voy yo también a la mierda Ahí os quedáis... Quiero quedar un poquito más para comprarme los stacks Tengo blink Vamos a por la... ¡Uy! Por la Nox A ver, que son level 5 todos ellos, tío Da mal rollo Vale, han gastado... Todo su combo Vale, y se me ha intentado dar, eh Afiliado ¿Ha saltado? No, no ha podido saltar Voy a por Nox, eh Joder, tío Limpiar eso Ahí... Te tiro ulti Joder Joder Vale, ok Tengo archi Bien Tengo archi Va de lujo para el top gama archi ¡Aaah! ¡Mierda! Ahí me engancha el otro Ahí va Me voy ¡No! ¡Uf! Menos mal Bien, David ¡Bien! Si me gusta Aunque no morí, a ver ¡No moría! Discutible Discutible Ahí está, está quedando triano Voy pa' ya Mmm... Ya, tío, que asco Tengo ulti Voy a entrar Por el lado Me quitas 69 cada tick de mi nebla, eh O sea... ¿Ha saltado, Huarchi o algo? Cada tick no, solo da el primero ¿Sabes como a la Nox o qué? ¿Vienes a por la Nox o qué? Primero quita mucho y luego quita menos, creo Ah... Voy a por la Nox, Huarchi ¿Dónde estás? Yo creo que no, eh Yo creo que he quitado una mierda Ah, sí, la primera Dale a Nox, dale a Nox ¡A Nox! ¡Aaah! Joder, y me estoy unido ese, justo Y el otro está retirado en la Aegis, tío Básicamente ¿Eh? Bueno ¿Cómo me abandono mi equipo, tío? ¿Pero qué es esto? Me abandonan, tío Madre mía, llevo, llevo 5, 6, 7, básicos seguidos La señal he fallado La señal he fallado La señal he fallado Te veía venir ¿Y este tío lo matamos? Tenemos un montón de mil Eh, yo estoy haciendo aquí Yo le he saltado al Bulwark, eh Sigo presionando aquí Ok Ok, yo estoy haciendo melopo Hola Ok, haztele, haztele, haztele Ok, buena Ah, ¿te llevas todo? Venga, va Ok Eh, me voy a espiar en pedilla manco No es porque es muertísimo, tío Uf, le bajó a medio vida Eh, la Nate David, ¿dónde estás? David Te lo merecí Por flipar, tío Madre mía Me lo han hecho bien, tío Y para el otro me tiran Y no me he podido mover por un mínimo Algo, tío Que se me queda estancado Entre una pared, tío Muy lamentable Muy lamentable, tío Muy lamentable Ufff Déjame el blue, tío Mira, si yo tengo el otro Madre mía Si no lo robaba seguro el cabronazo Pues sí Estaba por aquí el... 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 In the jungle Está aquí, Bagus Está aquí, Bagus Tengo... Buena, buena Vaya torta que le metes, por dios Vamos, que pille ¡Es tu niña, David! ¡No! Tengo, no lo tenía Tengo ulti en 15 Puedo enganchar otra vez y le pueden meter el combo ¿Estás ready? No, tres segundos para sal... Mira, mira, enganchaste Tengo sal... Ocho segundos y tengo ulti Ok Yo tengo la combo ya Voy a tirar la niebla ahí Uy, qué susto ¿Entro? Entro por... Entro por... Pues se le pego Ahora está el salto ya, el bacto Está en ulti LOL Ya le da a alguien No... No tengo ni mana Creo que lo mate Igual sí Igual sí, igual sí No, igual no Adiós, mundo cruel En fin O sea, primero me venden totalmente contra dos tíos Pero si... Eres malísimo, tío Y... ¿Cuánto vas ya? 0-2, tío Y tú vas 1-2 con el KS ¿Qué KS? Soy el único que quita algo de vida, eh Yo no estoy... No estoy haciendo ni un stack, tío Llevo 7 desde hace siglos No... Claro, pero es que... Yo limpio con el 3 y tú tías el 2 Te tienes que esperar, ¿sabes? Es una mierda Consigue stackear en la vida Tengo ulti entre este otra vez Venga, te dejo esas Te dejo esas Encima se quiere, tío Un, la leche Mmm... A ver, cuidado, cuidado Tengo ulti dentro No... No, entonces no matamos a nadie, eh He tirado el 1-1 ahí What? Cuidado ¿Bueno? Buena, buenísima Lo voy a enganchar aquí, eh Darle, eh Ahí va, ahí, ahí Bien Buena, buena ulti Pues... Ya me estoy muriendo y tal Pero a mí me matan, tío ¿Golpe en golpe más a alguien? Gracias Cuidado ¡Stun, David! ¡Stun! Vaya mierda, Kit Yo tengo ulti en 10, tío Pero no lo mato tampoco Pero puedes cancelar el back, ¿no? No Tú sí Creo que lo matas ya, eh Lo matas tú Si me da tiempo ¡Ultea, Warchi! ¡Ultea! Nah, no muere Vaya... No, no muerto, pero no muerto No se ha curado tampoco en la fuente Simplemente no tenías daño, ¿no? Puede ser Que no tengo... A ver, no va a ir, tío Por eso lo digo Yo he aprovechado por pushear un poquito Tu, 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 tu... No mala esta, que había traición Pero vamos, totalmente A ver Aún digo más que tú Ahora ya no te voy a dejar Más por eso ¿Que has tirado el TP este, tío, o qué? No, bro ¡Darle, darle! ¡Darle! No, pal No, yo me voy, ¿no? Yo me voy también Voy a poner la penetración ya Pero... Estoy out Quieren matarme Shhh Y Sanox va con los cooldown ya, tío Saca 500 de paz también, también Por la leche What? Está en el blue ¿Ha saltado por ahí? Sí, pero tiene mucha defensa ese, tío Ya, no, no, no No, no No, luego Mis minions yo estoy subiendo Poco a poco le quitaré más A ver, voy a... Bueno, voy a por Nidh, ¿vale? Uff, le he reivindicado Buena No puedo dar un puto salto, tío A ver si no... Intento darle a esta Ah, he fallado, tío, soy malísimo Tengo ulti Toma, básico A ver si salto otra vez Está su blue, venís Sí, vamos, salgo Y si salta, pues... Que salta, what? Vale, vale, que muera el tío Tiro ulti Cuidado, cuidado Yo me voy Vete, huarche Corre Yo me voy a ir por aquí Separados, separados He 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 No No nos sigan tan fácil Perfecto Sí Te sigue, que cuida Me he enganchao, tío Sin muerte Madre Es que te había culo Es que te había culo Te había culo Y yo no Te rojo en la leche, tío Me quedaba porque... O sea, ya iba a quedar y comprado con unos pendantes No, no lo tengo yo a ver Es que el tío no llevaba el sartre Tío Madre mía, ok, te he ido Aaaaaah Si puede, las protecciones ¿Cómo quieres que no te reviente la cara, tío? Comprate un bulwark ya No Bueno, a ver, ahora sí ¡Cállate! Me cago en la leche con esto, coño Es que no puedo hacerlo todo, tío Oye, y eso Madre mía, que useless Mmm... Stanox, tío En medio Tengo ulti y blink Al 12 ya, tío Va a tener segundo activo Sí El otro... Róndame todos los atacos al rato, tío De aquí a... Hostia, estamos 24 a 35, así Muerto No, se ha ido para atrás Tengo ulti... ¿Hay alguien no? Es que me veo Hay uno low, pero no tan low Joder Bueno, sí, sí, muero Muerto, muerto, muerto Me lo he cargado yo Y... Sí Jejeje Que salta, que salta Es como si me he metido ulti Me he metido ulti Me va a matarla Eh, no sé Tengo minions, ¿eh? Por lo menos hay... Torre o algo O da, ahí la torre Tengo la torre Torre, 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 torre Torre... Torre, torre, torre... ¡La torre, por dios! Torre cae, torre cae Torre cae, torre cae Que pille, que pille Vale, bueno Muere, por dios Muere en serio Tiene muerto, yo creo No, no Me tiro Para tirarme ulti a mil anís, tío Corre, david, corre Sí, porque... Bueno, tengo ulti, ¿queréis que entre? Sí, 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 entra Entro, tiro ulti ¡Oh! ¡Uff! ¡Dios! Me meto ahí, justo en el... Casi mueres, tío, que ha hecho malo Tengo un 5 ulti, eh Tres, la quiero, dos Joder ¿Un 10-5? ¿La mata a la anís, si le das? A la otra yo creo que no, pero... ¡Uff! 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 Sí, a la nox, sí ¿Se ha tirado ahí? ¡Sí, se ha tirado ahí! ¡Lool! Bueno, da igual, está bien Diga hasta la Eji Total, yo tengo full cooldown casi Ok, ok, está bien, está bien Mmm... Me pidiera esto... Me da igual por qué lo pillo yo Eh... Tengo ulti ya Tengo ulti Ok Vamos al red Llego ulti en nada, eh Yo paso del cooldown Mmm... Está en el rojo, eh Tenemos que hacer el fire Está aquí, está aquí ¿Se lo ha hecho o qué? Bueno, está aquí ¡No, no, no, no! ¡Uy! Mete slow Vale, voy a por los de atrás A nade Va a saltar Sigo, eh Tira ulti, tira ulti ¿Venís? Pero a ayudarme, cabrón Ahhhh Bueno, está un buen acto Bacchus detrás Bacchus detrás Eh, voy a ir aquí Ok Cuidado, wards Me he recteado, eh Bueno Eh... Voy para allá Hacemos el fire y ya está Limpiar eso y hacemos fire Yo las tengo, yo las tengo Yo las tengo Puff a ir Ok Tiri, 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 tin Yo tengo que backear a porta ulti Vámonos pues A ver, intento zonear yo, ¿vale? A ver si... Viene, viene aquí Estoy zoneando, eh Queda poco Te he reventado, te he reventado Te he reventado, te he reventado Te he reventado Bueno, esto ya está Bueno Nave aquí, cuidado Aaaaaaah Por dios Te he revientado Igual debería pillarme más de cien No se ve por ahí No se ve por ahí No se ve por ahí Si, tío Venga ya no hay fennix Vamos para adelante, señores Vamos para adelante Tengo ulti Y en 25 Yo tengo ulti ya Quedan 3 stacks Quedan 3 stacks Quedan 3 stacks El otro también, tío Osea ¿Qué pasa? Esto va de reunión de los mongólicos o algo A ver ¿Entro con blink, le fuerte salto y le ulti o qué? Eso también va, ¿no? Entro atrás Neith 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 Tira ulti a Neith 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 Puto titan Ha roto mi cárcel Eso de su madre ¿Vamos a hacer esto? También acaba muriendo, eh Pero tira el fennix, cabrón Sí, claro ¿Con qué evita? Se va matando a este pesado Que cutis real Bueno, lo has dado por eso, mejor dicho Se me ha llorado Madre mía No hay más kills, tío Pero sin piedad Pero sin piedad, tío Vamos a hablarle a esto, ven Al final ¿Qué más quieres, tío? Estoy silenciado aquí para que no tire nada Me ha comido el combo, eh ¿Tienes algo? Stunea, David Stunea Bien Sale Neith, tío Cuidado Venga, me tira el ulti todo el rato, tío Que tiene una manía Cuidado, cuidado, eh Aquí hay una mierda esa Ahí está, quería explotarme Mmm Tía, no para de tirarme ulti, tío Creo que ha tirado todos los ultis de la partida a mí No Qué manía es esa ¿Has caído bien? No, no quiero robarlo Debo haberle caído bien No sé, tío Uache con la gente Dice, mira Ulti Ulti en toda la guerra ¡Madre mía, tengo desolación! ¡Madre mía, tío! No para de tirarme ulti en la niceta El otro se hace el red Se lo quedará ahí, tío No No Se lo queda Estaba yendo yo Yo estaba yendo Pero yo preferido cambiarlo Porque sabía que yo le iba a tener Con este No se lo iba a dejar, tío Eh, dale, dale No, no Estuñado ahí, te estuñé Va, Q, Q, Q Va, ese tío no le hago nada Pero nada La neith, la neith La neith, la neith La neith, la neith Sí Estamos, estamos Estamos, estamos ¡Es mío, es mío! Bien Está pillada esta en la cárcel En la cárcel, en la cárcel En la cárcel, en la cárcel No tiene nada es Sí En la cárcel El tío 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 para ganar una partida la nox no me mola nada 7-2 se ha terminado la vid consigues hacer el combo de la vid tío, con nox y tiran bits ya está tío, a tomar por culo tu combo bueno pues ya has gastado las bits tío y ya está, coño, y un ton de acera también gasta bit ya es más fácil de dar, ¿sabes? aún así he hecho tocarlo o sea, os quedáis muy bien ¿qué dices? ¿qué dices? perdona, pero mi minion se ha llevado una killa ahí antes ¿una solo? ¿una? ¿no para de llevar ese kill seguramente este KS? 7 kills y solo 12.000 de daño le daban un K de daño como poco en fin pero si KS no le daba el ulti, no tengo ni cooldown bueno señores pues nada hasta aquí la Traicarder de hoy como veis, claro carrito de nox claro focus de nid porque no para de tirarme ultis en la cara, pero hemos jugado bien y hemos conseguido llevarnos esta victoria así que nada chicos esto es todo una Traicarder más seguimos avanzando espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima Traicarders hasta luego adiós la Traicarder la Traicarder la Traicarder la Traicarder